Nuestra masa estaría... Ve a mi canal, entra a mi canal para que me deje un video completo de cómo hacer pasteles en un dominicano. Aquí tenemos lo que vamos a utilizar por relleno, el pollo, aceituna, ciruelas, pasas, aceite, hilo y una tijera para cortar el hilo. Esta es la hoja de plato, no se la mostré de antes, también se la vuelvo a mostrar para que sepan cuál es. Esta es la que venden en Chile, así se llaman hojas de plátano. Listo, vamos a empezar. Lo primero que yo hago es cortar el hilo. Cortar el hilo, yo corto suficiente hilo, como lo mido, yo abro las manos como si fuese a abrazar a alguien y esa medida es la que corto de hilo. Entonces corto bastante para después con las manos.